Hola, hola chicos, y os traigo aquí otro gameplay con los muñequitos de la consola Porque no tengo internet, la verdad, es un aburrimiento, pero... Mientras tanto, it's something Mi comando, que me encanta, silenciada, mira punto rojo Bueno, lo de punto rojo es relativo Creo que se lo he puesto a amarillo Con la de estas... Concentrense en la visión Sí Tengo que decir que en el mapa Array no... Array, o... Array, o... O como se diga No tengo mucha experiencia, he jugado muy poco, poquísimo, nada No, no, no Y tengo poquísima experiencia de juego en este mapa Por lo que no resulte extraño que me salga mal Aunque esté la dificultad puesto en recluta Hola No, no Le da un susto, le da por culo ¿Dónde estáis? No Ostras, qué susto ¡Ahí va! Eh, tú, ¿dónde vas? Fynton Fynton Pynton Como se diga Venganza Venganza Qué susto me dio, por favor Uy, esta parte no la había visto yo nunca Eso es lo que estoy diciendo He jugado poquísimo en este mapa Un par de partidas online y... Y... No, nada más ¡Ah! Me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡Eh! ¡No! Viene, viene, mira cómo le sigue ¡Ja, ja! Cinco, dos ¡Uy! Estoy desentrenado, ¿eh? ¡Ahí va! ¡No! ¿Me ha cargado los dos o uno solo? Espera que había ese doble baja No Perdón ¡Eh! ¡Tú eres mío! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me ha disparado? Y bueno chicos, si queréis ver... Si queréis ver... Gameplay de otro juego Me lo mandáis en un mensaje En un comentario, en los vídeos En el canal Onde vosotros queráis Eh... Ah, me ha visto, me ha visto ¡No! ¡No! ¡Agitario! He subido a la partida del... En el battle... Del battle field De la última misión ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Pero me la han quitado los dos! Avión espía en el aire He tirado la granada pensando Que iba a utilizar el... Dejadme hablar un momento He tirado la granada pensando Que iba a utilizar el cuchillo Pero... Ah, acostumbrado al battle field Pues le estoy tirando... El cuchillo este, no... El otro Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí dentro? Sí Y se confunde ya dos veces Lo que... El cuchillo Que sería este No, no, no Que me ve, que me ve ¿Dónde estás? Bien, bien Eso, puedo subir Gameplay del FIFA De... Del battle field Otro Del... Del Nifor Speed De lo que vosotros queráis Solo me lo comentáis Y ya veré yo Cómo me lo apaño Para hacer una... Buena partida Un buen partido Una buena carrera Algo aprovechable ¡Ay! No, no, no Revive ¿Dónde estás? ¿Está matado? ¡No! Pero... ¿Dónde sales? Pero nada por mis... Exaltaciones vocales Como se diga Aunque sea contra la consola No me gusta perder Muere, muere, muere Te estoy matando ¡Ostras! El silencio reina ¿Dónde están todos? ¿Estarán allá atrás? ¡Ay! Quiero comprarme ya Una capturadora Me gustaría comprarme la misma Quiero comprarme la misma Que Juan Camala Ganó 24 La NPE No sé cuánto No sé cuánto No sé cuánto Sé que NPE No... Pero... Las demás palabras Y números No... No sé Nada Asistencia En toda la boca Vamos a meternos en el edificio A ver qué encontramos Pasadizo Escalerista Tac, 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 tac Ahora compañero ¿Estáis por aquí? Muerte por Granada ¿Has visto? No... Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? No... No... Jecha Uy, la textura ahí Adentro se refleja en el mismo estado Fallo de textura Claro, que se me olvidó comentar en otros vídeos Que... Si el vídeo os gusta Hacerme favor de poner al menos un like ¿Quién dispara así? Un like Y si queréis comentar Y que me lo comentáis Que podría jugar de esta manera Podría hacer lo otro Esta clase Es muy buena La comando la podría utilizar de tal manera Acepto cualquier comentario Pero... Pero... Con moderación Ey, te he visto Este es mío Bueno, de mi equipo ¿Dónde estás? Si antes te he visto venir para acá Hay que ganar ¡Ostras! Ese que trae ¿Qué va a pasar? Pero... No me quiero morir ¿Dónde están? ¿Se han ido? ¡Ah! ¡Ah, te lo digo! Antes digo De que no hay nadie Antes me aparecen dos o tres seguidos ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Tengo muchas horas Ahora mejor No sé Tenía la sensibilidad Baja No sé por qué No, no No, no Bien Habrá un... Trofeo Al menos Hemos ganado Bueno Me despido Son casi las dos Van a empezar los coches Y eso yo No me lo pierdo No sé, no No sémente Tengo muchas horas En el sentido No sé No me lo pierdo